Hola, hoy vamos a preparar Red Velvet para esta temporada de San Valentín o simplemente para celebrar. Para esta torta vamos a necesitar vainilla, un chorrito, colorante rojo, preferiblemente que sea en gel, 4 huevos, 120 mililitros de aceite, 250 mililitros de leche, a la cual le he agregado 2 cucharadas de zumo de narana y la dejé reposar por 10 minutos para poderla usar, 300 gramos de harina todo uso, 30 gramos de cacao en polvo sin dulce, 120 gramos de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato. Bueno, colocamos los huevos en una taza y los vamos a batir con el azúcar hasta que alcancen un punto letra. Esto quiere decir que queden muy espumosos y blancos. Agregamos la vainilla, un chorrito, y comenzamos a batir. Cuando ya tenemos nuestra preparación de este color, vamos a agregar el aceite en forma de chorro y seguimos batiendo. Este es el resultado luego de batir los huevos por más de 5 minutos con el azúcar. Quedan blancos espumosos. Si no tienen batidora, también pueden realizar esta preparación a mano, pero se demora un poco más. Este es el resultado de la leche con el zumo de naranja. Parece que estuviera cortado, pero esto es perfectamente normal. Esa es la textura que buscamos. Agregamos una gota de colorante rojo y vamos viendo el color. Queremos un rojo fuerte. Finalmente, así es el resultado que buscamos. Colocamos la leche en la mezcla del huevo. Le agregamos el cacao en polvo, el polvo de hornear y el bicarbonato. Lo revolvemos. Incorporamos la harina en dos tandas para que sea más fácil incorporarlo a la mezcla. Mezclamos del fondo hacia afuera, teniendo cuidado de no bajar el batido. A medida que vamos batiendo, hay que ir raspando las paredes de la taza para que no nos quede nada en el fondo sin batir. Esta preparación la vamos a llevar a un molde de 20 centímetros previamente engrasada, con margarina y un poquito de harina. Si no la quieren engrasar así, se puede colocar en el fondo papel parafinado. Es así como queremos nuestra mezcla, sin grumos y de un hermoso color rojo. Ahora la llevamos al molde. La llevamos a un horno a 180 grados por 40 a 45 minutos. Para decorar nuestra deliciosa torta vamos a hacer una crema de queso, para lo cual vamos a usar 230 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 200 mililitros de crema de leche o crema para batir, esencia de vainilla, un chorrito y 160 gramos de azúcar glas o azúcar en polvo. Esto lo vamos a batir hasta que quede una textura suave y sedosa y luego vamos a decorar nuestra torta. Colocamos el queso crema en una taza. En una taza colocamos el queso crema con un chorrito de vainilla y comenzamos a batir, para que ablande un poco. Luego de que lo tenemos suavizado, agregamos la crema de leche. Y seguimos batiendo. No debemos batir en exceso porque se puede cortar, solamente lo batimos hasta que se unan los dos ingredientes. raspamos las paredes de la taza para batir bien lo que está en el fondo y vamos a incorporar el azúcar glas poco a poco. batimos suavemente hasta que nos quede sin rumos. Cuando comienza a dejar marcas, el batidor en la crema quiere decir que ya está. Esta crema de queso la llevamos a refrigeración hasta el momento de decorar la torta. Así es como ha quedado nuestra torta luego de 45 minutos en el horno. Hay que dejarla enfriar para poderla cortar y rellenar. Cuando enfriamos la torta la cortamos en dos y la rellenamos con un poco de crema de queso. Para finalizar la cortamos en dos y la rellenamos con un poco de crema de queso. Para finalizar colocamos un poquito de boronitas de la torta. Bueno y es así como ha quedado nuestra torta Red Velvet. Los invito a que la disfruten en casa ya que se suscriben a mi canal Pimpinela Cake.